Alrededor de 35 familias de la cuenca del río Tulian han sido beneficiadas con la primera etapa del proyecto de letrinización que busca mejorar las condiciones de vida de estas familias y aportar al cuidado del medio ambiente y de las fuentes de agua. El proyecto abarca la construcción de 35 letrinas y en esta comunidad de Río Arriba se construyeron 20, al igual se construyeron 3 en Agua Caliente y 2 letrinas en Las Pilas, estas son del sector de Puerto Cortés y ya en el sector de Choloma se construyeron 7 en el rancho, en la comunidad del rancho y se construyeron 3 en la comunidad de Victoria Cristales, entonces hacen un total de 35 letrinas. Al final hay un beneficio ecológico importante, verdad, porque primero estas familias no tenían donde hacer sus necesidades fisiológicas, lo hacían al aire libre, a la orilla de los ríos y eso por supuesto que provocaba una contaminación. Con este método de construcción de letrinas ya se evita todo este problema o focos de contaminación. Nos sentimos bien agradecidos con el alcalde y con los promotores de la comunidad porque también ellos hicieron un esfuerzo para que las personas que no teníamos letrinas, pues ellos nos han ayudado también, gracias a Dios y gracias al alcalde. Yo me estoy muy contenta, me agradecido, solo beneficiamos en Las Pilas, solo somos dos personas en el caserío de Las Pilas y yo vivo bien lejos de la comunidad y los ha costado mucho a ustedes, pero me siento agradecida con Dios y con los licenciados por verlo llevar este proyecto a nuestras casas, más que todo. Aparte de darnos higiene a la persona beneficiada, le da también a la comunidad en sí, a todos, nos beneficia porque así estamos protegiendo lo que es el medio ambiente y la cuenca de Río Tulia. 20 personas, 20 familias beneficiadas en sí, la verdad se le da las gracias al señor alcalde por haber tomado a bien la solicitud que se le hizo de letrinización para nuestra comunidad y esperamos de que no sea este el último proyecto que se inaugure en esta comunidad. Vamos por los vados de los ríos.